hoy es lunes 3 de agosto del año 2020 qué paisaje te gusta el campo las flores con agua así me encanta el campo la naturaleza en sí listo nombre de tu papá carlos javier está vivo si mamá maria del socorro está viva tú con quién vives con mi pareja doris qué esperas lograr hoy la marina pues espero cambiar un poquito mi forma de pensar aliviarme a ver si es posible aliviarme de muchas dolencias que tengo bueno espero que yo dolen si es que te duele me duele la rodilla los hombros sufro fibromialgia no pues que va a la lista es una lista gigante que le tengo listo yo voy escribiendo aquí fibromialgia qué más bueno el dolor de los hombros de las rodillas tengo una hernia en la columna eso sí es físico así tiene que ir a una cirugía pero queda muy bien es físico pero de pronto con la yo me veo todos los dios suyos de pronto ahí existe el milagrito yo pongo eso aquí a ver qué pasa hernia columna siguiente la más importante de todas que son muy mal geniadas hay una persona de ver cómo se me puso el pelo cuando usted de hueso mire se me paró el pelo mal genio espero que eso es más largo mal genio explosiva uff del todo enojona horrible soy demasiado mala clase demasiado mala clase a veces no siempre mirar ecolico bueno la verdad no 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 sé a qué vine a este planeta no no quiero la vida no me siento feliz aquí a pesar de que tengo la persona que amo siento que no 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 sé a qué vine no tiene sentido el de estar aquí ocupando un espacio que quizás otro lo pueda ocupar y yo estoy cuando este lugar pero que estoy escribiendo bueno espere que le voy a contar una historia allá en el año 1492 en el puerto de palos de moguer españa había un galeón inmenso hermoso tenía al frente una escultura así como una sirena tres palos grandes con unas velas muy bonitas un casco espectacular y toda la gente que llegaba al puerto admiraba o una cosa o la otra de lo que veían y allá abajo bajo el agua había una puntilla así de este tamaño miren vamos en el tamaño así oxidada porque estaba en el agua del mar y esa puntilla decía yo no sé qué hago aquí yo no valgo nada una puntilla toda la gente admira los postes esos los palos las velas el yo no sé qué los adornos y yo aquí qué hago bajo esta agua oscura bien salada eh yo me voy a despegar y se despegó prún una tabla que estaba sosteniendo se soltó y empezó a entrar agua y empezó a entrar agua y empezó a decir salves el que pueda está entrando alto al barco Cristóbal Colón rápido que se baje que se baje Colón rápido rápido todos a tierra cómo le parece si esa puntilla se hubiera zafado hoy estaríamos hablando chino o inglés pues no estaríamos hablando español por una puntilla que sabemos que usted sea esa puntilla pues no sé porque en mi vida siempre ha sido ahora con mi pareja y mi familia siempre ha sido el centro de controversias eh no me entiendo con ella muchas veces y con mi familia menos mi familia por lo que me han dicho eh nos ha hecho mucha brujería muchas cosas para que nos separemos porque no están de acuerdo que vivamos juntas entonces vea que ese amor es tan grande que ni siquiera la brujería pudo con eso pero peleamos mucho demasiado y quien gana la pelea quien gana contame a veces ganas tú a veces gana Elena si o siempre gana usted no Aurelio con ese geniecito que yo tengo siempre gano yo así abusiva de mirar ganada Elena de vez en cuando así ah qué pillada le pegué entonces yo me mantengo muy triste y sin ganas de vivir la verdad yo no quiero vivir entonces le pongo bastantes ganas pues sí pues ándele y un buen genio como dice usted mejor que el dialadino yo le pongo una mejor que el dialadino la saco de chamuco le saco ese diablo que tiene metido sí yo como estado estado por pensar si soy ángel o demonio porque es que dice pero es que ni demonio porque no sé capaz de hacerle a nadie entonces quiero de una vez saber que lo que viene a hacer si viene a ser bien hacerlo bien hecho y viene a ser más pues hacerlo mal hecho entonces de una vez no 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 como le ocurre sigamos punto siguiente bueno el siguiente es los apegos yo me apego mucho a todo a mi pareja a la casa todo lo que tengo me apego mucho entonces quitar los apegos sin dejar de amar pues listo la obesidad eso me mata y la mata y porque no la ha matado hay tan mentirosa que pillada es que la obesidad me mató mató usted cree que yo no estoy pensando que a lo que dice porque yo me voy a todos los vídeos y estoy muy atento a todo yo soy pilas aquí a lo que dicen bueno entonces que quisiera si se puede dejar de comer los fritos los dulces las harinas todo lo que me haga daño para para la obesidad y las gaseosas todo eso en las carnes estoy tratando de devolverme vegana lo que pasa es que peco mucho con la leche en polvo a veces y quiero dejar ya de comer todos los animales porque yo los amo mucho y son mis hermanos ahí estamos de acuerdo son mis hermanos entonces ellos sienten igual que yo quiero volverme vegetariana listo ojalá lo logres sí sí ya por ahora sí estoy tratando de eso cambiar de sus hábitos porque sé que los animales son mis hermanos también no entiendo su idioma y ellos pueden que entiendan el mío pero sienten igual que yo listo punto siguiente bueno sueño con él mucho con el chamuco como usted le dice el chamuco persiguiéndome y yo le doy unas garroteras lo he roto con con rezos y un poco de cosas en los sueños que uno ni sabe dónde le salen los poderes bueno también sueño eso mismo con mi mamá sueño con mi mamá peleando y que ella me va me va a golpear y a castigar entonces yo la golpeó y le castigo y le digo que nunca más en la vida voy a dejar voy a dejar maltratar más de ella listo yo la apoyo ahí bueno la verdad no tengo inteligencia para nada oiga no me está bien que diga mentiras pero que usted se las crea no si vean no me gustó el estudio no me gustó ninguna profesión no me gustó nada ahorita el trabajo que tengo con mi pareja vivo aburrida entonces que están haciendo nada nosotras vendemos chance qué es eso en los juegos de azar chances y los tegan chance chance entonces tenemos un local en el cual vamos y vendemos y de todo pero yo no me amaño ni en el cielo mejor dicho y ahora ya no aliciano menos y ahora cómo estás haciendo con la cuarentena no porque tenemos permiso por por la alcaldía entonces podemos desplazarnos de lunes a jueves por ahora y la gente si va si la gente si va claro porque esos días que podemos salir sí y ya los otros días por lo que se pueda por teléfono ah bueno listo qué más vas a cambiar entonces yo quiero amañarme en el trabajo en el que me da la 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 estabilidad económica me da la la alimentación me da todo quiero estar bien con con mi trabajo y pues allá enténdeme bien con mi pareja y los clientes eso lo lo principal también que quiero oye luz mi luz marina por curiosidad la homosexualidad tú ya la descubriste de niña fue ya grande viene de nacimiento hablamos de eso por curiosidad para ya aprender no de niña yo de niña sabía que era lo que quería lo que pasa es que como mis papás y mis hermanos fueron muy ignorantes en cuanto a eso cuando yo me declaré a una mujer yo tenía por ahí 16 añitos o 17 entonces fui a mi casa y le contaron a mi familia lo que pasó y ya después yo conté entonces me trataron muy mal y como yo no tengo se me pararon los pelos mire si como le parece que bomba y entonces decía maría ya carlos eso y entonces me trataron muy mal entonces debido a eso yo cometí el error de irme a vivir con un hombre entonces el cual el cual no no fui feliz porque yo me sentía la mujer más cochina del mundo me sentía el ser más sucio yo sentía que que lo que yo estaba haciendo no estaba bien no estaba bien yo me sentía asquerosa lo que ahora al contrario no pasa yo ahora siento que es lo normal que yo puedo tener yo me complemento ahorita normal no como antes que yo antes me sentía muy sucia bueno pero que sigamos hablando lo suyo cuando tu mamá te estaba criticando y tu papá no les preguntaste quién te hizo así así es pero no como lo tiene esa sabiduría no lo pensaste en ese momento oye mami viéndolo bien quién me hizo a mí en cuál panza estuve yo nueve meses donde la vecina me hizo el lechero o sea mami que yo soy así porque tú me hiciste así entonces por qué me criticas sí es que su papá y yo la hicimos fue de noche el foco porque no prendieron el foco por donde le dé la respuesta usted se le mete pero en ese momento no lo pensó sí en ese momento no lo pensé y lo peor es que ella me ataca espiritualmente me manda espíritus a que me ataquen y que nos obliguen a mi pareja y a mí a pelear y de todo eso entonces ella de frente no es capaz de decirme que no me quiere que no me acepta al contrario yo le digo que la quiero ya me dice que también me quiere mucho y le manda tal vez a mi pareja pero nos ataca espiritualmente entonces ese por eso es que así no nos entendemos y yo casi ni la visito ni la visito punto siguiente quiero aprender algún oficio no sé estudiar para algo pero es que no me gusta ni estudiar ni me gusta nada quiero que me guste me guste de aprender algo de sea m lo que medio me gusta es solo de reparación de cosas de electrodomésticos o tengo mucho como mucha visión para cálculos hacer cosas con cálculos eso me siempre me da como más exacto al final ser medidas y sin nada me funciona mucho eso entonces quiero aprender algún algún oficio del cual vivir oye Lurma y por dónde estás viviendo aquí en Buenos Aires aquí junto al centro comercial la segunda medida entonces te vas en el tranvía no 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 tenemos carro entonces usamos el carro bueno bueno el otro es pues que mantengo mucha pereza para todo tengo mucha pereza quiero dormir todo el tiempo si a mí me dejan dormir todo el día o de toda la noche yo le duermo mantengo mucha pereza no me dan ganas de nada tengo también muchos problemas con mi pareja por eso porque a mí no me gusta salir casi claro y la rutina nos está matando así es y entonces quiero quiero coger el amor a salir y todo eso listo oiga pues usted quiere escalar como nueva porque no fue un taller de esos de la tonería y pintura a que le hagan como nueva pero es que como yo he visto usted es el maestro de la tonería y la pintura jajaja entonces por eso yo me di el saqué el tiempo de sacar la hoja la saque hace meses jajaja bueno ehm yo me siento ehm yo siento que yo no debía haber sido mujer sin haberme sido hombre no me gusta el cuerpo que tengo no me gusta como soy me veo muy fea gorda no 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 es lo que yo quería ser yo quería cuando estaba con mis hermanos pequeñas yo nunca pensé que me iba a desarrollar como mujer sino siempre quedarme como hombre entonces estoy de hecho en un tratamiento a ver si me si puedo hacer la no reasignación sino la tomar las hormonas no más porque la reasignación ya es uno reasignarse y todo eso pero si hacer el cambio de género entonces estoy en esas pero me falta mucha valentía por lo del trabajo que tengo ehm por los clientes tengo mucho miedo de que de pronto me rechacen y todo eso entonces quiero que si es posible me de seguridad en eso para si el destino así lo quiere ehm realizarme de una vez en la pareja tu llevas el rol masculino si yo soy la persona que soy más masculina de hecho ella es femenina totalmente ella piensa y siente cosas distintas será por eso que chocamos tanto en el genio que que yo soy más temperamental que ella buen si yo así ya usted me dijo que usted es la que gana siempre todas las peleas usted ya me lo dijo jajaja bueno viendo Quiero que El tiempo que nos quede juntas Sea poco, sea mucho Mis sueños es terminar los últimos días Aquí en la tierra con ella 53 años Haga la cuenta a ver que le sirve el 53 Yo voy a durar todo eso No, yo no puedo durar todo eso 53 años No, qué horror Yo pensaba que me iba a morir pronto Bueno, es que 53 años es pronto Que son 53 años para toda la eternidad Que lleva este planeta aquí Nada La ingratitud de este planeta es mucha Qué tal Hay cosas lindas pero Vea, no nos quejemos del planeta Más bien preguntemos qué podemos hacer por el planeta Mi abuelo decía No te quejes de la oscuridad, enciende una luz Usted puede ser esa luz Eso, pero ojalá Esto me sirva para eso Para despertar Para poder ayudar Para poder ser feliz Quiero, en otras palabras Quiero ser feliz Y que las personas que me rodeen Sean también felices Listo Otra muy importante Se me murió la gatita Yo la amaba con locura Quiero Yo sé que ella es espíritu también Y quisiera comunicarme con ella Y saber cómo está Listo Bueno Tengo tanto ¿En dónde naciste? Sí, quiero poder En San Roque, Antioquia Con regimiento de cristales Tengo baja autoestima Ya sí, en pocas palabras Ya le dije eso Sufro de la tiroides ¿Por qué dice que sufre de la tiroides? Porque Me trató el médico Y me está mandando La La levotirocina Tengo que tomar ese medicamento ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes? Estoy aquí muy abultado Y cuando yo no tomaba Yo sentía como un taco acá En la garganta Entonces Y lo que hace que estoy tomando eso Ya no siento ese taco tan maluco Y muy cansada Me siento Pues todavía me siento cansada Y todo eso Pero me ayudó mucho Las pastillas y todo Listo Siguiente Tener energía Y Tener mucha energía Para poderme levantar temprano Trabajar Hacer lo que hace uno normalmente Una persona sana Normalmente en un día Porque es que yo A mí no me dan ganas Sino de vivir durmiendo Y ya No me dan más ganas de nada Voy a trabajar por obligación Prácticamente Pero De hecho De hecho Eso es lo que pasa Listo Y curar las alergias Listo ¿Qué más? No Como dice usted En general La tonería y pintura Todo lo que se puede Pánico Terror a las suegras No, no, no Me da mucho miedo Son las oscuridades Y los espacios pequeños Y las profundidades del agua A eso le tengo miedo Temor Y ¿Qué? Eh, ¿cómo es? Le iba a decir que Usted me hizo olvidar Temor a una escasez de Ah, no, tengo mala Temor a una escasez de mujeres Eh, no, porque ya tengo la mía Entonces, si se acaban Entonces, si se acaban que se apague Entonces Tengo muy mala memoria, doctor La memoria mía es pésima Pero no peor que la mía No peor A veces estoy parado ahí en la puerta ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo estoy entrando o estoy saliendo? Y en la cama, en la cama A veces por la mañana yo no me acuerdo Hombre, ¿yo me estaba levantando O me estaba acostando? No, no, no No Entonces, ¿qué? Tengo que escribir en un papelito Me estoy acostando No, porque depende de lo revolcado que esté Entonces ya sabe Si se levantó o se acostó Bueno, bueno, terminó el recreo Vamos a trabajar Listo Póngase cómoda Vamos a ver Va a acomodar la cámara ¿Y la cámara? ¡Ay! Se tragó la cámara Bueno, entonces ahora sí Vamos a empezar Cierra los ojos Que vamos a hacer el ejercicio que ya conoces De exploración psicoemocional ondulante Como te decía Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Piensa Elige Cualquier momento de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Uno Dos Dos Si era de día o de noche Tres Lo que estaba sucediendo Recuérdalo Siéntelo Si estaba sola o con alguien Cuatro Cinco Cinco Que la llevamos al médico Yo pensé que ella se iba a aliviar Pero Ella ya se me enfermo Y se alivió No Si, te lo voy a explicar que si Se alivió Imagina Que hay dos prisioneros en una cárcel Llevan tiempo juntos Se han hecho muy amigos Pero lógico Están pagando condenas distintas Es lógico que uno va a salir primero que el otro a la libertad Un día Llegó la orden de libertad Para Oscar Uno de los prisioneros Y Fernando Se enojó ¿Cómo le van a dar la libertad? No Trató de impedir Que Oscar saliera libre Yo pregunto ¿Fernando estaba haciendo bien? Sería justo que Oscar siguiera más años en la cárcel Sabiendo que ya recuperaba la libertad No Estamos de acuerdo, ¿no? Yo sé que Fernando quería seguir con la compañía de Oscar Pero no estaba bien que sacrificara a Oscar Simplemente para que lo acompañara a él O sea que entonces no estaba pensando por Oscar Estaba pensando era por Fernando Ahora vamos al caso de la gatita Pero como Ya había vivido las siete vidas que le corresponde vivir Ya las había gastado todas Y ahora retornaba a la dimensión de la energía A esa dimensión en la que ya no tiene que madrugar No tiene que buscar la comida No tiene que esperar que le pongan agua Nada Sí, yo sé que dónde está Está más bien Pero Me golpeó mucho Fue que Fuera tan inesperado todo Fue en cuestión de una semana Ok Entonces pongámoselo Esperado a ver en qué cambian las cosas Tú sientes que ella está como enferma Cogea Y a veces en las noches maúlla como dolor La llevas al médico Él le examina Y dice Sí señora Tiene un cáncer Pero es de dilatación lenta Prepárese por lo menos para un año Que la va a tener que cuidar Esperemos a que llegue ese momento Y te la llevas para la casa O sea que ya es lo que llaman Una expedida anunciada Lo que el escritor colombiano Dijo Crónica de una muerte anunciada Y al año Lógico Se tiene que ir Porque ya cumplió el año Pero pregunto ¿Es preferible Crónica de una muerte anunciada Esperar un año O que sea más bien de repente? Pues de repente Porque no sufren tanto Estamos de acuerdo Si ve que usted y yo Pensamos muy parecido Entonces Despídete de ella Déjala trascender Porque en el caso tuyo Te vas a trascender Dentro de 53 años Pero ella ya trascendió Despídete Tú te puedes comunicar Telepáticamente con ella Porque las gatas Tienen un séptimo sentido Cuando te hayas despedido Me dices Ya Ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Voy a contar de uno a cinco Uno Otro momento Dos Tres Cuatro Cinco Pues con mi mamá Que siempre me trató muy mal Siempre eran castigos Golpes Palabras que no eran para un niño Entonces Entonces no crecí con mucho amor Que digamos Siempre vivíamos Quiero hablar con ella Permítela María Que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una Tres y cambias Uno Dos Tres Cambia María Es cierto lo que me está diciendo Luz Marina Que tú le pegas mucho ¿Por qué lo haces Si es una niña? ¿Por qué lo haces Si tú la hiciste así? ¿Por qué lo haces Si tu niña sufre? María ¿Tú fuiste a la escuela? ¿Hiciste algún curso? No No fuiste a la escuela Pero por lo menos ¿Hiciste algún curso De psicología maternal Aplicado en la infancia? Tampoco O sea Lo que hiciste como mamá Lo hiciste como Autodidacta Analfabruta En educación infantil Lo que yo sabía Pues muy poquito Muy poquito ¿Quién te enseñó eso? Pues lo aprendí de mi mamá Porque ya Tampoco me quiso Y me golpeó mucho No pues Ay, ay, ay Qué profesora te tocó ¿Cómo se llama tu mamá? Trinidad Quiero hablar con ella Abuela Te saludo Y te hago dos preguntas ¿Tu nieta Luz Marín ¿Es fea o es linda? ¿Cómo te parece tu nieta? Linda Divina ¿Y te parece inteligente O tonta? Inteligente Estamos de acuerdo Trinidad Ahora vamos a hablar De tu hija De María María me dice Que tú le pegabas mucho Y que por eso Ella aprendió a pegar ¿Eso es cierto? Ajá Entonces le pides Perdón a María Sí Pídele perdón a María Mientras yo tomo café María ¿Perdona a tu mamá? Sí Entonces perdónala Y ahora que estamos Hablando del perdón Y que acabas de perdonar A tu mamá ¿Le pides perdón También a tu hija Por esos errores Que cometiste? Sí Entonces pídele perdón No sabía Entonces como penitencia Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu hija Es fea o es linda? Es linda Entonces como penitencia Dígaselo cinco veces Es linda Uno Es muy linda Meñi Dos Es mi angelito Tres No la cuide muy bien Pero aún así Cuatro Falta una Que me perdone por todo Eso sí Yo la amo Más vale tarde que nunca Eso sí es bonito Lourdes del Mar Lourdes Marina ¿Le perdonas eso? Yo la amo mucho a ella Es que mira que bonito El nombre que tú tienes Lourdes del Mar Te has puesto a pensar En lo que significa mar ¿Has mirado que mar Tiene tres letras? M A R Y has mirado lo que significan Las tres letras Son las iniciales de Mejor Amar Que resentir Son las iniciales de Mucho Amor Reconforta Y son las iniciales de Mejor Amar Que recordar Ese pasado Entonces mira que bonito Ese nombre que tienes Lourdes Marina Lourdes del Mar María Lourdes María Lourdes María Entonces imagínate Nada menos Que la mamá de Jesús Ya no creo en Jesús No pero es que yo estoy hablando Es de don Jesús Sánchez Que tenía la mamá Que se llamaba María Y él la quería mucho Don Jesús Sánchez Quería muchísimo a su mamá Y usted tiene el mismo nombre de ella Sigue que bonito Vea el hecho es que usted se está riendo Vea que diferencia hay entre Reír Y renegar Es la misma letra Reír Renegar Pero si uno cambia de renegar a reír Mire que diferencia Entonces ahora con ese amor Que ya estás poniendo en ese corazón Y en esa mente Ve profunda otro momento En el que te sentiste mal Cuando mi hermano abuso de mí ¿Qué edad tenías? Seis o siete años Entonces no abuso de ti Aurelio que sí Que no Aurelio que usted no estaba ahí No estaba ahí pero se aritmética Y le voy a probar Que no fue de usted Que abusó Ese pelo bonito Que ahora tienes en tu cabeza Es el pelo Que tenía esa niña De siete años No, yo sabía que no A la niña la motilaron Le cortaron el cabello Y ese cabello no lo guardaron Eso quedó en la basura Ese esqueleto grande Que ahora tienes talla treinta y siete Es el esqueleto siete de la niña Ahí mismo se uno cuenta que no Ese forro de piel Que ahora tienes talla Terry Seven Se lo traduzco Terry Seven quiere decir talla treinta y siete Es el mismo forrito de piel Que tenía esa niña de siete añitos Vamos muy bien Esa dentadura que hay en tu caja dental Son los dientecitos de la niña de siete No, vamos muy bien Ahora pregunto Ese par de montañas que ahora tienes Son ese par de botoncitos que tenía la niña Cualquiera que sepa de montaña se da cuenta que no es Cualquiera alpinista No es Ahora sigo preguntando Esa rayita que tenía la niña Es la misma raya que tú tienes ahora Entonces Ahora sí pregunto ¿Tu hermano abusó de ti? Yo sabía que no Entonces lo perdonas por abusar de esa niña que ya no existe Que la naturaleza la desintegró hace muchos años Sí Entonces perdónalo Por abusivo, por metiche Perdona ese metiche No lo he dicho, metiche no Moscorrofio Perdona ese moscorrofio Perdón Y en ese espacio que queda libre donde estaba el moscorrofio Coloca algo bien bonito para la niña Subiéndose a un árbol Persiguiendo mariposas Montando en bicicleta Jugando pelota Algo que a la niña le guste Ya ¿Qué pusiste? El campo lleno de flores y animalitos Eso sí es bonito Entonces ahora vamos a probar cómo estuvo el perdón Vuelve a ese momento en el que está por ahí el moscorrofio Ya tú sabes quién El metiche Quiero darme cuenta qué sucede Búscalo, búscalo En alguna parte tiene que estar ahí el moscorrofio ¿Quién sabe a dónde se fue? A lo mejor se fue a elevar cometas Entonces déjalo que se vaya Y ahora ve tú A otro momento en el que te sentiste mal Mientras lo encuentras tomo café Me siento muy mal Cada que mi pareja dice que yo tengo otra persona Y me juzga Y me dice cosas Mira Mi abuelo me enseñó muchas cosas Y él me decía Cualquiera puede decir lo que quiera de ti Porque hay libertad de expresión Pero Lo importante es que lo pruebe Si te lo prueba Ahí sí preocúpate o cambia Pero si no puede probar nada de lo que está diciendo Son palabras vanas que se lleve el viento Y Además Hicieron una película Hablando de eso en Estados Unidos La película se llama Lo que el viento se llevó Conclusión La perdonamos por lo que el viento se llevó Ella que va a haber visto esa película Si esa película es muy vieja Entonces la perdonas por no ver cine viejo Si pero Es que siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Si Perfecto Entonces ya la conoces Ya la conoces Y ya lo piensas antes de que ella lo diga Apuesta que me va a decir esto Guau Gané la apuesta O sea lo que llama una apuesta sobre seguro Una apuesta con ganador a la vista No hemos dicho ya no necesita ni leerle la mente Siempre es lo mismo O sea que usted Lo que el viento se llevó Siempre es lo mismo Entonces la perdonas Por no saber decir otra cosa distinta Es que es lo único que se aprendió Es lo único que sabe Sí Entonces perdónala Mira Si no lo sabías Esa es otra forma de reconocer Que te quiere Que te estima Aurelio Pero es que Me lo deberá decir distinto De otra manera Pero es que hay personas Que no lo saben decir De otra manera Entonces la perdonas Por no saberlo decir De otra manera Que te quiere Sí Entonces perdónala ¿Qué más le quieres perdonar? A esa zumbambica Eso es que Que a veces sí Dice que yo he sido sin vergüenza Sin haberlo sido Te dice que tú no tienes vergüenza Eso te dijo Que no tenías vergüenza Y es que ella quiere tener una pareja Que tenga vergüenza Debe ser que le gustan las parejas Que tengan vergüenza Eso va en gustos ¿Tú cómo la quisieras a ella? ¿Con vergüenza o sin vergüenza? Es cuestión de gustos ¿A ti cómo te gustan las mujeres? ¿Con vergüenza o sin vergüenza? Con un poquito de las dos Que tenga un poquito de las dos ¿Listo? Pues a ella parece que no le gusta Que tenga un poquito de las dos Sino que parece que le gusta Que tú tengas más vergüenza Pues vas a tener que practicar Cuando te vayas a desvestir Vas a tener que empezar a desvestirte Así como de a poquitos Y como mirándola Y así bien coqueta Como sintiendo vergüenza Entonces practique Mientras yo tomo café Dale Hágale pues Haga ensayos ahí Practique Cómo se va a quitar la ropa Así como de a poquitos Y como mirándola A ella bien coqueta Como teniendo bastante vergüenza Parece que usted se desvestía Muy rápido Y eso como que no le gustaba Entonces hágale pues Yo tomo café aquí Y ahora me cuenta Cómo le fue Entonces se va quitando Y la mira Se va quitando Y la mira Así bien coqueta Y vuelve y se viste Y la quita Y vuelve y se viste Y así Hasta que ¡Prum! Se la quita Hágale pues Haga ensayos Y si ya me cuenta Cómo estuvo Bueno ya tomé café Cómo le fue Bien coqueta No pues no es a él Tampoco es lo coqueta No es que Ella se desespera Ahí esperando No no hágale Quítese eso un poquito Más rápido No es que la pone Demasiado ansiosa No, no, no No abuse de ella tampoco Despacio Pero no tanto No tengo mucha coquetería No, no, no Mervele un poquito Que no le vaya la mano Listo ¿Cómo le fue? No te va a tener que cambiar de estrategia ¿Cómo que no se dio cuenta Que te estabas despistiendo Bien coqueta No, ahora Con la luz Ponga la luz A media luz A ver Practique Hasta que encuentre Que es lo que a ella le gusta Si tampoco se da cuenta Entonces ponga música árabe Así suavecito Pero hágale pues Porque usted me va a hacer intoxicar Con tanto café Que estoy tomando Mientras usted termina Tampoco No, usted va a tener que practicar No Como cuando la sedujo Como cuando la conquistó No vuelva a recordar Esos momentos Vamos Recuerde ese momento De la conquista Porque los españoles Vinieron aquí Hace muchos años A la conquista Muchos años Y después en 1492 Volvieron a la reconquista Lo que llama La reconquista española Primero conquistaron Y después reconquistaron Entonces vámonos Para la reconquista Entonces observa Que fue lo que la conquistó Hace 10 y 15 años O 10 y 14 No, he sido muy tímida ¿Eran muy tímida? Sí, he sido Entonces al ser tímida Eras despacio Coqueta O sea, tenías vergüenza Sí Ah, sí ves La conquistaste Con la vergüenza Con la timidez No, vuelva Se ve que usted Todavía cambió Y ya usted Así sin darle tiempo A nada No, no, no No, no No, vuelva a recordar ¿Cuáles fueron Sus armas En la conquista? Las flores Y los detalles Ah, sí ves Sí ves ¿Qué pillada te pegué? Cambiaste los detalles Te olvidaste las flores Sí, te olvidó Que antes eras tímida No, no Vuelva a recuperar Eso otra vez ¿Tú eres lista Para la reconquista? Listo Ya a ese punto Entonces Lo pasamos Vamos al siguiente ¿Qué más quieres Cambiar o retirar hoy? Ahora que has tomado La decisión De la reconquista Quiero Que casi me da Mucha pereza Tener relaciones sexuales Aunque cuando Cuando las tengo Me siento muy bien Pero me da mucha pereza No soy activa sexualmente Eso tiene solución Usted sabe que para los deportistas Venden el revitalizador ese Es agua como de color que se toman Y lo revitaliza Los dopa El doping Para ustedes también existe El viagramón El amigo El amigo Del amigo ¿Cómo diríamos? Débil A ver cómo es el eslogan Ya me olvidó la propaganda del viagramón El amigo Del Desalentado Y Pokémon Yo no sé qué significa Pokémon Pero viagramón Es el amigo Vamos Imagina que estás tomando Viagramón virtual Quiero ver cómo te va Pero no me haga intoxicar Con mucho café Tómese rapidito ese viagramón Y ahora sí Vamos con todo Para la reconquista ¿Mejoró? Si ves Era cuestión de ayudarse Con unas herramientas Para eso inventaron El alicate El destornillador El sacapuntas Herramientas Y el viagramón El amigo Del débil Y Pokémon Lo inventaron para eso ¿Quieres aumentar la dosis O crees que ahí está bien En ese punto? Ensaya a ver cómo le va Otro poquito Listo Entonces Tómese otro poquito El viagramón Y vuelve a probar A ver cómo le parece Bien sexy Bien romántica ¿Mejoró? Sí Está bien Usted va a quedar como nueva Súper Ahora busca profunda A ver qué más quieres Cambiar o retirar Necesitamos que Luz María Quede hoy Nueva Mientras buscas Yo voy a platicar Con la abuela Trinidad Abuela Te voy a hacer una pregunta Y es muy directa ¿Qué opinas De la psicosexualidad De tu nieta linda? ¿Sabes de quién estoy hablando? No te atreves a darle un consejo Pero ¿Aceptas así a tu nieta? Eso Ya Con eso es suficiente Abuela Con que le digas Que la aceptas Porque necesitamos hoy Subirle la autoestima A tu nieta linda Ponerle esa autoestima Bien alta Hasta el cielo O mejor dicho Más arriba Hasta el infinito Hasta el número pi ¿Qué otras cualidades Tiene tu nieta linda? Amorosa Se preocupa por los demás Entonces dile también eso Que es amorosa Que se preocupa por los demás O sea Que tiene un buen corazón Díselo Y ahora te vas a otra pregunta Directa abuela Porque ya me diste confianza Tu nieta estaba pensando En hacerse Un tratamiento Una cirugía En fin No sé Ella me explicó Que lo haga O te parece muy linda Así como está Se haría sentir mejor Ajá Ella se sentiría mejor Si lo hace Entonces dile que la apoyas Porque Tu nieta ahora necesita Tener ese apoyo Confianza Ahora abuela Yo voy a leer Lo que escribí con tu nieta A ver Que le haces En cada punto Tenía dolencias En las rodillas Y los hombros Que estaba causando Esos dolores En tu nieta Que estaba ella somatizando Examenalas Tú eres espíritu Y lo puedes hacer Hazle una introspección Una visualización interior A luz María ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Entonces abuela ¿Se lo retiras? ¿Le aplicas el bálsamo Mágico sanador? Ese bálsamo Ese bálsamo Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador corporal Aplícalos a tu nieta Por todas las células Por los huesos Por las articulaciones Por los músculos Don María Ayúdala a la abuela A aplicar el bálsamo Y retira Lo que haya que retirar Une lo que haya que unir ¿Cómo está quedando? No sé No veo nada Luz María Vamos a probar Siente Tus rodillas Y tus hombros ¿Hay algún dolor? Sí ¿En qué parte? La rodilla En el hombro Listo Vamos Vamos Hasta allá Abuela Haz una introspección De la rodilla De tu nieta Y observa Que estaba causando El dolor Porque el dolor No es enfermedad El dolor Es un aviso El dolor Es una señal Una alarma De la rodilla De la rodilla De la rodilla ¿Qué encontraste? No, no veo nada Listo Entonces ahora Buscamos con quién encontrar Ese dolor y quitarlo Abuela Fibromialgia, dolor en todo el cuerpo ¿Qué lo estaba causando? El estrés Ah, listo El estrés Pues yo no sé qué le vio Luz María a ese numerito Se puso de moda El tres Oye Oscar, ¿tú qué tienes? Estrés ¿Y tú Marta? También tengo estrés ¿Y tú Margarita? Estrés Tres, tres, tres Ninguno me contestó que cinco Sabiendo que cinco es más bonito que el tres Cinco es en las manos Cinco es en los pies Cinco continentes Cinco sentidos Hasta el corazón tiene cinco Sin corazón no hay vida Sin corazón hay alegría Éxito tiene cinco Ganar tiene cinco María tiene cinco ¿Qué le vio tu nieta a ese tal número el tres? Que tengo estrés Empezando porque el tres Tiene cuatro letras Imagínate, falta de personalidad Tres con cuatro El cinco por lo menos tiene cinco Cinco con cinco Entonces Luz María Retira ese numerito ¿O lo quieres guardar seis meses más? No No, no, retírese tres Fuera, pa' la basura con eso Bárralo con una escoba Y como el tres Era el que estaba causando los dolores en el cuerpo La fibromialgia Entonces ahora sí retira los dolores No los necesitas ¿O quieres guardar un poquito de recuerdo? No, no, ¿qué cuento de recuerdo? Retire todo eso Barra toda esa basura emocional Y en ese espacio que queda libre Coloca una sensación bien agradable de bienestar Como nunca antes La Luz María Que se siente mejor Y más bien que todas las Luz Y que todas las Marías ¿Cómo quedó? No, una belleza Una maravilla Entonces ahora vamos al punto siguiente Era mal genio Era explosiva Tenía en mi corazón Un chamuco Para los que no entienden Un diablo Un lucifer Un negro con cuernos Pues eso puede cambiar hoy ¿Para qué tener en el corazón Un chamuco? Si puedes tener un genio Mejor que el genio De Aladino En la lámpara Imagínese Aladino tenía ese buen genio Una lámpara En cambio usted tenía un chamuco En el corazón ¿Qué diferencia tan grande? Bueno, lámpara Ya no podemos salir a comprar Por el coronavirus Y además Era una lámpara árabe ¿Dónde vamos a comprar ahora eso? En un salón de antigüedades Todos están cerrados No Coloque un genio bien bueno Pero en ese corazón En esa mente Entonces Le dices al chamuco Que le cancelas el contrato Que ya no más Sí Entonces dile al chamuco Que ya no necesitas más Adiós Chao pescado Chao chamuco Sácalo total Completo Aurelio Entonces de recuerdo Le dejo el par de cuernos ¿Para qué? Para que piense de pronto Elena Que usted le está poniendo los cuernos Y ahí sí no tiene disculpa Donde usted de recuerdo Ese par de cuernos del chamuco Se mete en la grande con Elena ¿Cómo le explica Que no le está poniendo los cuernos? Y que fueran cuernos bonitos Bueno uno dice Pues que son un par de cuernos muy bonitos Bonitos Vea esos que cantan feos Todos retorcidos Entonces retiras también ese par de cuernos A la basura con eso Aurelio Y si de pronto Yo que tengo como cierta habilidad Para los trabajos manuales Arreglar electrodomésticos Me consigo una tabla bien bonita En una carpintería Le digo al carpintero Que me ponga ese par de cuernos Como para que la gente cuelgue ahí Los vestidos Cuando entre a mi casa Al apartamento Si traen sombrero Que pongan ahí el sombrero Eso queda muy feo O consigas otro Sosten de vestidos Y de sombrero más bonito Abrelo y si los pinto Abrelo y si los pinto En vez de ese color rojo Negro Los pinto de rojo Bien bonitos Vea esos cuernos No quedan bonitos Ni pintados de rojo Tienes a la basura Y ahora si pongo Genio bien bonito Mejor que el genio De Aladino Y en seguida Pero vamos a ver Cómo quedó Me dice cuándo Que voy a probar Listo Entonces vamos a probar Y le voy a poner el escenario Bien difícil O sea si pasa esto Pasa ya cualquier cosa Es un momento De reconquista Ahí le estoy dando pistas La luz está así Como a media luz Y usted está muy Tímida Con mucha vergüenza Usted me entiende Y además Está con ese buen genio Entonces yo me hago a un lado Voy tomando café Mientras tanto Que voy a ver Cómo le fue Cómo le fue Cómo le fue Cómo le fue ¿Cómo vas? Bien ¿Espectacular? Sí ¿Entonces dejas ese genio ya definitivo? ¿O quieres buscar otro? No, entonces dejas ese definitivo que ya vi que se le gustó Y vamos al punto siguiente No sé a qué vine a este planeta Abuela, responde esa pregunta a tu nieta Entonces yo se la voy a responder Luz María, piensa por un momento En la cantidad de materia inerte que hay en el cosmos En todo el universo Planetas y estrellas y soles Todo hecho de materia inerte Inerte es que no se mueve Que no parece que piensa Por eso se llama materia inerte O sea que no tiene inerte Inerte Y ahora piensa En todo ese universo Cuánta cantidad de materia inerte hay O sea lo contrario de la inerte O sea materia pensante Materia razonante Materia viviente que se mueve Mira a ver cuánta materia hay Y te das cuenta que es muy poquita Comparada con la gran cantidad de materia inerte que hay Ábrelo, viéndolo bien Usted tiene razón, es muy poquita Y ahora yo te pregunto ¿A cuál de las dos materias tú perteneces? ¿A la del montón? ¿A la de la cantidad? ¿O a la de la poquita? ¿A cuál de los dos grupos tú perteneces? ¿A la que tiene vida? ¿A la que no tiene vida? ¿A la que no tiene vida? ¿A cuál de las dos? Que se mueve ¿A qué? La que se mueve ¿La que sí qué? La que tiene vida Ah, esa es Yo sabía que se iba a responder La que tiene vida Entonces mira cómo empezamos ya a sacar conclusiones Para el cosmos Para el universo tú eres muy importante Y decidió que tú tuvieras vida Ahora yo pregunto ¿De dónde viene la inteligencia? ¿Acaso no viene del universo? ¿Que creó todo esto? Y entonces yo me pregunto ¿Por qué esa inteligencia del universo? ¿Que creó todo esto? Te creó a ti Porque tú eres algo especial para el universo Aunque tú no conozcas tu misión Aunque no la sepas Para el universo si lo eres ¿Te creó? Y el universo no iba a gastar tiempo Ni energía Ni materia Haciendo a alguien que no fuera importante Para el universo Pero todavía sigo pensando Es posible que tú hayas pensado Que tu vida no tiene sentido Es posible que sí No tiene sentido Pero yo te pregunto ¿Te has preguntado Para quién Tu vida Si tiene sentido? Y empiezo a preguntar ¿Para Elena tiene sentido? Listo ¿Para Carlos Javier tiene sentido? Sí ¿Para María tiene sentido? Ella no quiere a nadie Listo Entonces ya tenemos dos respuestas afirmativas Y una que no sabe la respuesta Te acabas de dar cuenta De que tu vida sí tiene sentido Tú eres importante Tú eres importante Para otras personas Tú eres su sentido de vida Entonces ahora sí ¿Aceptas que tu vida es importante? Sí Eso sí es bonito Entonces ahora sí Dile a tu ser Que ya sí lo aceptas Que ya entiendes Que eres importante Soñaba mucho con el chamuco Con el diablo Con Lucifer Vas a seguir perdiendo Tu tiempo con el chamuco Pudiendo soñar Cosas bien bonitas Pudiendo soñar Por ejemplo Conmigo Yo soy más bonito Que el chamuco ¿No? Por lo menos te hago reír En cambio el chamuco No lo hacía reír O ese chamuco Sí lo hacía reír No lo hacía reír En cambio yo sí Vea Por lo menos Deje de soñar con ese chamuco Y sueñe con jardines Sueñe con flores Con cosas bonitas ¿Listo? Entonces vamos al punto siguiente Quiero eliminar de mi vida Los dulces Las harinas Los fritos Pues empecemos por las harinas Cuando yo era niño Vivíamos junto a una panadería Cosa que no es cierto Y yo pasaba donde el panadero Y me hice amigo de él Y yo era un niño Y él me daba de lo que hacía Y yo entraba allá adentro A donde él tenía Esos costales con harina Y un día yo le dije Don Ismael La harina camina Porque jovencito Porque me decía jovencito Porque jovencito Mire, mire Allá va un montoncito De harina caminando No jovencito Eso era una cucaracha Y hay cucarachas blancas Don Ismael No, no, lo que pasa es que la cucaracha Estaba metida en el saco de harina Es lo que llaman Cucaracha de panadería Y salió untada harina Y por eso parece que es blanca Y ya se va para el huequito Donde ya se meten Ya comió la harina Que se iba a comer Pues ya entendí Lo de las famosas cucarachas De panadería Cucarachas De los costales de harina Que en las noches Ah, ya son felices En la noche Cuando no hay nadie ahí En la panadería Ah, eso juegan A saltar el lazo Sueltan a que te encuentro Y la cucaracha La otra se esconde ahí Entre esa harina Y las otras cucarachas Salen a buscarla La cantidad de juegos que tienen Pues ya lo sabes Porque a veces Una de esas cucarachas No alcanza a salir a tiempo Y entonces el panadero ¡Prum! Hace ese pan O hace esa cosa Con la pobre cucarachita Que no tuvo tiempo de salir Pues ya lo sabes Ahora vamos a los dulces Primero te explico Cómo es una fábrica artesanal De dulces Tienen unos fogones Y en los fogones Unas pailas grandes de cobre Y unos obreros Con unos palos Unas cucharas de madera Van revolviendo y revolviendo Esa azúcar Con la que hacen esos dulces Y como eso lo calientan Eso se pone tirudo Así como cuando hacen Ese algodón de azúcar Que eso da vueltas y vueltas Y el que vende Los algodones de azúcar Con un palito Va recogiendo eso Porque eso se pone pegajoso Pues él revuelve Y revuelve ahí Para hacer esos dulces Pero a veces Vuela una cucaracha Porque a las cucarachas Les gusta también el dulce Igual así Como te gustaba a ti Antes Y ¡Tan! Cae en esa paila Eso está caliente La pobre animalito Ahí mismo se muere Queda cocinada Súbito Pero como el panadero ese O el que está haciendo Los dulces Se dio cuenta Con la mínima Cuchara de palo La saca Y la tira a un lado A un basurero Que tiene Si eso pasa Con las que se da cuenta Y cuando lo llaman Y cuando lo llaman Por celular Y él le está mandando Whatsapp del coronavirus Y está todo Entre... Vea hasta Gago me puso Yo debería cucaracha Ahí en ese azúcar ¿Quién la saca? Nadie Él sigue revolviendo Ahí como un zombi O como un zombi Y ese animalito Queda ahí como una pasa Y usted después Cuando se come ese dulce Pensaba que ese dulce Tenía pasas No, no eran pasas Era una cucaracha Que quedaba ahí frita Cocinada Pues ya lo sabes Para quemernes los dulces Ya lo sabes Afortunadamente hoy tomaste Una decisión inteligente Y lo mismo pasa Con los fritos Cuando esa cucaracha Cada vez a manteca Bien caliente También se frita Y a veces sacarla No es fácil Porque uno trata De sacarla Y con el cucharón Pero se resbala Porque esa manteca Es lisa No, no Mérmeles los fritos También ¿Listo? Ahora que estás Cambiando vida Que hoy empiezas Tus últimos 53 Más felices ¿Qué más quieres Cambiar o retirar? Entonces ¿Qué más quieres Cambiar o retirar? Hay una sombra Hay una sombra Listo Yo soy especialista En eso ¿En qué parte De tu cuerpo está? ¿O en qué parte De la habitación? Entonces le vas a prestar Tu mente Para que se exprese Quiero hablar Quiero platicar Con esa energía Con esa sombra Voy a contar Voy a contar de una Tres y cambias Uno, dos, tres Cambia Hermano Llevas poco O mucho tiempo Con Luz María Mucho Durante el tiempo Que has estado Con esta belleza ¿Qué le has ocasionado? Dolor Dolor físico Dolor del alma Ambos De ambos ¿Y qué fue lo que te gustó Esta belleza Que le escogiste Para eso? ¿O fue que te enviaron? Lo inocente ¿Ah? Lo inocente ¿Qué es? ¿O te enviaron? Brujería Sí Ah, vea hermano Yo sabía Por donde iba la cosa Se perdona usted Por haber sido tan tonto Haberse dejado de enviar Sabiendo que usted Es espíritu Chispa de luz Del universo Imagínese Y está aquí Actuando como sombra Cuando podía estar En la luz ¿Se perdona usted Por haber sido tan bobo? Y promete no volverlo a hacer Promete no Volverse a Harponer ¿O quiere seguir en la oscuridad Y como esclavo A donde lo pongan? Al fin y al cabo Es su vida Y usted la decide ¿Qué prefiere? Bueno, ¿qué más le has ocasionado A Lulmaría Además de dolor Físico y emocional Que no se dé cuenta Quién es Que no se dé cuenta Quién es Pues ya se dio cuenta Ya se dio cuenta De que es bonita De que es inteligente De que tiene buen corazón Que tiene buenos sentimientos Tarde llegaste Marqués Ya Fallaste en tu misión Porque ya se dio cuenta Quién es Entonces cambie De argumento ¿Por qué si ya no le funciona? ¿Qué más le estabas ocasionando? Soledad Soledad Pues también llegaste tarde Porque Tiene una persona Que la ama Que se ha aguantado Que Lulmaría Le gane todas las peleas Imagínate Cuánto tiene que amar Si todas las peleas Las pierde Porque Lulmaría Todas se las ganaba Entonces también Llegaste tarde Marqués Cambia de argumento ¿Qué más le estabas ocasionando? ¿Qué más le estabas ocasionando? Me falta el aire ¿Qué? Me falta aire Asfixia Ya No puedo respirar No puedo respirar Ajá ¿Y para qué le haces eso? ¿Para qué ella se asuste? Ajá Pues lo lograste Lo lograste Lo lograste Eso no quiere decir Que lo logres a partir de hoy Porque ya ya te descubrió la estrategia Lo lograste Pero eso no quiere decir Que va a ser así De hoy en adelante Luz María Para que la lista No se crezca más Mientras tanto ¿Le vas perdonando Parcialmente Lo que te está diciendo? ¿Le perdonas Todo eso que dijo? Listo Perdónale todo eso Hermano ¿Qué más quieres Que te perdone? Nada más Entonces ahora sí Viene un perdón importante Ya no es Luz María El perdón es A la persona Que te envió O sea que el perdón es Primero se perdona usted Por haber sido Tan tonto Siendo usted inteligente Y el segundo Perdonar a esa persona Al fin y al cabo Fue usted el que se dejó oponer Entonces perdonas Listo Entonces ahora sí perdone Y váyase a la luz Luz María Ayúdala a trascender Envuélvelo en una nube de luz Y que siga su camino Hacia lo alto Haciendo un静� en una nube de luz ¿Listo? ¿Ya? ¿Se fue? Maravilloso. Entonces ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba. Que quede más iluminada que un árbol de Navidad. Y vuelve a buscar a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy, que empiezas vida nueva. ¿Qué es el colon? Sufro del colon, estreñimiento. ¿De qué? Del colon, sufre de estreñimiento. ¿Listo? ¿Pero qué es el colon? ¿Qué es estreñimiento? Primero entendamos el aparato digestivo. El alimento entra por la boca. Allí debe ser masticado muy bien para que se mezcle con las enzimas de la saliva. Y eso forma el bolo alimenticio que va al estómago. Allí se mezcla con ácidos y las moléculas se rompen. Y se empiezan a separar los carbohidratos, los azúcares y los minerales, las proteínas. Todo eso empieza a separarse y pasa al intestino delgado donde continúa el proceso. Las paredes del intestino delgado están hechas para soportar ácidos porque el estómago viene en ácidos muy potentes. Pero el intestino tiene 7 metros de longitud en promedio, más o menos. Pero esos 7 metros están calculados para que termine el proceso digestivo y sean extraídos por unas vellosidades que hay dentro del intestino, todos los elementos de utilidad para la salud del cuerpo. O sea que al intestino grueso que empata con el delgado pasa solo ya el desperdicio, lo que ya no sirve para nada. Y pasa en forma de una masa como una pomada espesa. Y allí en el intestino grueso se va haciendo poco a poco más sólida esa masa para ser evacuada por el recto y el ano todos los días. Pero ya es el desperdicio. Pero ¿qué sucede con la alimentación de hoy? El ser humano ya no mastica bien los alimentos. El ser humano ya está comiendo muchas grasas, mucha comida chatarra. Entonces en el estómago no se alcanza a romper bien las moléculas. Y pasa el intestino delgado a continuar la digestión. Pero pasan trozos de carne, pasan trozos de papas, trazan... En fin. De cuanta cosa comemos. Y esos 7 metros ya no alcanzan para terminar la digestión. Entonces llega el intestino grueso, partes todavía sin procesar completamente. O sea, partes que todavía tienen ácidos. Y como la pared del intestino grueso no está hecha para soportar ácidos, entonces hay dolor. Y además, como no terminó la digestión y va a terminar en el colon, que no está hecho para eso, se van a producir gases. Y los gases dilatan, inflaman el colon. Entonces ya tenemos dolor y tenemos inflamación. Y si a eso le combinamos lo que llame el estrés, se produce estresñimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya el colon, que debía tener unos movimientos como de gusano, se mueve, se mueve como un gusano para poder evacuar las heces fecales, ya no se mueve bien. Entonces, ojo todo lo que ya tenemos combinado. Materia en descomposición, ácidos, dolor, inflamación. Y como hay estrés, entonces ya hay estrésñimiento. Y pare de contar. No, pues ya, vayase cuando el médico. Si no se aguanta el dolor. Ábrelo, entonces ¿cómo arreglamos eso? Ya usted lo entendió. Empiece por arreglar la alimentación desde la boca. Mastique bien, despacio. Como si estuviera masticando un chicle. El chicle lo mastique y lo remastica hasta quitarle todo el sabor. En cambio la comida, que era más importante, ese bocado si no lo remasticaba bien. Sino que con la cuchara estaba cosando. Bueno, bueno, rápido, para el estómago, rápido, que ya tengo otra cuchara aquí, lista para entrar a la boca. No, eso hay que cambiarlo. Los hábitos alimenticios. Afortunadamente hoy ya fuiste consciente de eso y lo vas a cambiar. ¿Algo más o consideras que estás lista ahora sí para empezar todos esos cambios? Sí, ya. Entonces, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de campo con flores que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz, como la luz María más contenta de todas al llegar a cinco. Uno, te sientes liviana, te sientes ligera como la primera. Dos, sigue regresando. Tres, poco a poco vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Cinco, bien feliz. Cuatro, prepara que va a despertar la más feliz de todas las contentas. Cinco, despierta. Mucho sueño. ¿Cómo te sientes? Bien. Oye, no sé por qué me vino un nombre a la cabeza. No sé para qué es, a ver si tú me lo explicas. ¿Qué es el tal diagramón? No, listo, veo que sí sabe. Sí. Entonces, ¿te sientes como nueva para empezar hoy? ¿Esos 53 que te faltan? Sí. Ya me siento un poquito mejor. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las cincuentonas. Porque como son 53, es cincuentona. Si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí, pero bien pixelado. La pinta llena de cuadritos. Usted me dice si quiere los cuadritos redondos. Por ser uno que te logra a ver. Usted me dice, Aurelio, en vez de cuadritos cuadrados, me pone cuadritos redondos. Listo. Entonces voy a suspender ya la grabación para explicarte algo. ¡Suscríbete al canal!